Gracias por ver el video 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 ¿Te han fijado en eso? ¿Te han fijado en eso? Le di tu dirección de correo a la esposa o a la viuda de Harveston ¿Hice bien? Sí, está bien Este miércoles sí El otro miércoles ya no Pero tenemos tiempo de platicar Sí, tenemos tiempo Oye, quería decirles esto En Nahua los términos que tienen sufijos direccionales No solo funcionan como sustantivos Aunque técnicamente son adverbios Sino que incluso funcionan como nombres propios Ustedes se habrán dado cuenta que muchas Muchos nombres propios de ciudades, de ríos y demás Terminan en un locativo ¿Saben de qué? ¿Saben de qué estoy hablando? Claro ¿Te suena, no? ¿Lo del locativo me suena? ¿Co? Ajá, a ver ¿Quién me pone ejemplos de locativos? Pan Co Una palabra que termine en co Panco Panco Malinaco Panco ¿Eh? Xochimilco Malinaco Otra Tesco Ok, vamos a poner Mechico Bien Ok Entonces, sufijo co ¿Qué significa en este caso? Mechico, por ejemplo Xochimilco ¿Qué quiere decir? Xochimilco Es este Flor Milpa 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 Florida Lugar de Lugar De las milpas floridas Lugar de Ajá Panco ¿Qué quiere decir? Lugar de banderas No Lugar de 20 No Pan Pan Pantle No Solo es bandera También significa puente O paso Bien Les voy a poner una nota Curiosa Tiene la misma raíz Porque es una raíz muy vieja Que las palabras puente O bandera Puente viene de pontos Y esa raíz pon o pen Es la misma que parte De hecho todavía nosotros tenemos la raíz pan En términos como panamericanos Etcétera Significa que va de un extremo al otro Es una raíz bellísima Entonces pan Quiere decir ¿Dónde hay un paso? El paso Xochimico Donde están las milpas floridas Donde está La luna Con respecto al El núcleo de la luna O el Luna azul Entonces eso Fijan ¿Cómo que significa? Lugar ¿Dónde? O lugar de Lugar de Pero si ustedes Fijan esto Realmente No es una expresión Que diga En lugar de tal cosa Es un nombre propio Entonces ya tiene función De sustantivo Sustantivo Como nombre propio ¿Entonces ya no es locativo ahí? Es locativo Es locativo Pero funciona como nombre propio Luego Los nombres propios Así es Prolocativos Y esto Yo no sé si Considerarlo como Una Nueva Categoría gramatical Que no Es mi adverbio O bien Que es un sustantivo Pero con forma de adverbio Porque Si nosotros Voy a Tal lugar A Esa partícula Tiene una función Adverbial ¿Verdad? Pero si lo compongo En agua Esa partícula Ya tendría Función como nombre propio Y ahí cambia Bastante ¿Verdad? Entonces Pues Que tenemos que estudiar Con un poco más De Profundidad Para llegar a una conclusión De que si se trabaja Como adverbio O como sustantivo Les voy a poner otro ejemplo ¿Quién me dice el otro locativo? Hay muchos Este Teotihuacán 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 ¿Qué significa? Donde Los hombres Los de la grandeza Se hace hombre O donde la divinidad Se humaniza O algo así Lo que tiene divinidad Literalmente No significa santuario Si vamos a traducirlo O una sola palabra El español Tiene una palabra equivalente Santuario Bien Y se compone De Teotía Divinizada Más Gua Que tiene Que posee Este es un sufijo Este es un verbo Más cambio Igual que Digo Gua ¿Qué es que también Te puede decir Gua Es un sufijo Que significa Que posee Tal cosa El que posee El lugar Donde se posee La divinidad Teotihuacán Significa Sacerdote Teotihuacán ¿No has encontrado El nombre Este Teotihuacán De casualidad De los chilames ¿Cómo se puede Llamar Así mismo? Tulán Teotihuacán ¿Qué es eso? Teotihuacán 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 Sí Pero específicamente Específicamente Se refería En una gran ciudad Anterior a Tulán Teotihuacán No en los chilames Pero sí En los demás libros mayas Teotihuacán Los chilames No han encontrado Pero sí han encontrado El apodo de Tulán Teotihuacán Sí, así va dividido Vamos a ver eso ahora Vamos a ver Fíjense La literatura maya Es de dos tipos La yucateca Que son los libros De chilamara Y la del sur Que es Ya por guerrero Y demás Hay una literatura maya Muy importante por ahí A ver ¿Quién se acuerda? La Chontales Dime el libro ¿Qué dices? Chontales Dime el libro Chontales Ah, no estás hablando Literatura Hay unos libros Para allá abajo Que no son yucatecos Pero son mayas Y son muy famosos Conoceramos en particular Dofa Y hay como unos 15 Los mistecos Popolvú Popolvú Y análisis de los cachiqueles Esos son libros Quiché cachiqueles La lengua de quiché Y la lengua de cachiquel Son lenguas Pero muy muy cercanas De hecho Más cercanas Que el español Y el portugués Cachiqueles 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 ¿Ve? Es una esta expresión Tulán Suiva Suiva De hecho Suiva Muchas veces Que quiere decir La ciudad Del abismo O la ciudad subterránea Pero abismo Quería decir En este caso No era una locación física Sino quiere decir Profunda O con información profunda El abismo Era lo que le daba Autoridad A la casta sacerdotana Y dice que Iban a esa ciudad A recibir sus investiduras Eh Reales Si queremos usar esa palabra Los funcionarios De gobierno Dicen que esa ciudad A recibir sus investiduras Y eso se menciona Una y otra vez En los libros De Quiché y cachiqueles De manera que es algo Como icónico Esta descripción No corresponde a Tulán En Hidalgo Porque Tulán Ya muy tardía Si bien Los libros Quichés Son de la época de Tulán El mito Es muy anterior Por lo tanto El mito Está refiriendo A otra ciudad Provisionalmente Podemos decir Que se refiere A Teotihuacan Pero mitos anteriores A Teotihuacan Así que Teotihuacan Es solo un título Teotihuacan Solo significa Santuario Como se titula Se le da el nombre De Teotihuacan A varias ciudades Ah si Si Por ejemplo Cuando el mito Dice que Nanahuasín Se ofrendó En la ciudad De Teotihuacan En una hoguera Para darle comienzo A Quinto Solo Obviamente No se refiere A Teotihuacan Histórica Se sufrió miles De años Si es que Hay algo histórico Ahí El mito Fundacional Es muy anterior Propiamente De la ciudad De Teotihuacan Que viene A ser Tandía Es ya De la era Cristiana Es muy posterior A los Omecas Y ese mito Obviamente Estaba entre los Omecas No estoy diciendo Que yo lo haya O probablemente En anteriores Los mitos Fundacionales Son los más viejos De todos Ahora bien Hay varios nombres Que se van a repetir En la literatura Mesoamericana Como por ejemplo Teotihuacan Huehuetlapala Tuna Que son títulos Cuando se habla De Huehuetlapala O la ciudad De la Huehuetlapala Que quiere decir A ver Y seguimos Con los locativos Huehuetlapala Huehuetlapala Tla es Huehuetlapala Huehuetlapala Pero también Con sabiduría O con autoridad ¿Qué es de Tlapalería? Tlapal Tlapalí ¿Qué quiere decir? Colores Coloreado Amigurado Lleno de algo Y también significa Sabiduría Ah, sabiduría Como es Tlapalí Eso es sabiduría ¿También es sabiduría? Bueno Por metáfora Literalmente significa Lleno de color O de colores O bien color rojo Y LANG Lugar Pero bueno ¿Cuál es el sufiro real? Eso está Eufonizado Es decir Ahí se modificó El sonido TOLANG TOLANG Correcto TOLANG ¿Se compone de qué? TOL TULES JUNCOS Y LANG Pero ¿Cuál es el sufiro real? En inglés es tierra Sufiro real es TLAN Ya estudiamos que cuando tienes una palabra Una raíz que termina en L Y se le suma el sufiro TLAN Se elide por eufonía la T No puedes pronunciar TOL TLAN O atrapar TLAN Eso no puedes hacer Entonces se queda en LANG ¿Bien? Pero sigue siendo el sufijo TLAN Solo está eufonizado La eufonía Suprime sonidos Pero no cambia La constitución de la raíz O del sufijo Sigue siendo tal sufijo Con una variación Circunstancial Definida por la raíz Que tiene LANG Entonces aquí tenemos otro Otro sufijo locativo TLAN Variante LAN Cuando la raíz termina en L Que significa lo mismo Aproximadamente lo mismo Como que CO En donde En lugar de Teotihuacan Es otro sufijo CAN Que significa En el santuario ¿Por qué? Como lo dijiste O sea Cuando lo acabas De separar más Bueno Que es en el santuario Pero Teo Se forma de El verbo Teotia Que quiere decir Divinizar Magua Partícula que diga Que se tiene tal Propiedad Lo que dice el verbo Más CA En lugar de Otro ejemplo De WA Teo WA Que quiere decir Sacerdote Significa que tiene Divinidad O sacralidad Masa WA Donde hay venados Aunque tiene venados Entonces ¿Cuál Como la traducirías? Que posee Que tiene Que posee Que tiene Eso Un sufijo No es una raíz Es un sufijo Que indica posición Entonces ya hemos visto CO CAN CLAN Hay otros Y todos estos son locativos En el término TULAN SUIWA Ya este es un término Del K'iche El maya K'iche Tiene otras reglas Sin embargo Todavía reconocemos Una palabra Nahuatl Que en Nahuatl Se dice TOLAN No TULAN Y menos TULAN TULAN Es una corrupción Ya bastante Estilada De TOLAN Lo interesante Es que En los libros De Chilamara No aparece este nombre Pero si este Y ahí se le llama SUIUA Conocido por ahí Como SUI SUIUA O SUIBA Que tal Ponte como SUIUA Quiere decir Oculto Como los textos Oculto Si lo une con TULAN Quiere decir La ciudad El barranco Del abismo O también oculta O de la sabiduría Oculta Obviamente Lo pone solo Significa Conocimiento Iniciático Lenguaje de SUIUA O SUIUA TAN Es una expresión Que aparece mucho En los libros De Chilamara Significando Un conjunto De conocimiento Que afortunadamente Se conserva Muy esotérico Muy lleno de símbolos SUIUA TAN Que había que aprender Sobre la memoria Si uno quería ser funcionario Porque tenía el examen De eso SUIUA TAN Lenguaje oculto Pero bueno Ya es todo un tema Aparte Esto es para Responder Es algo Que se debería Investigar más Porque queda Mucha referencia En los anales De los cachiqueles Dice En verdad Hay cuatro Tulales Una para el oriente Una para el occidente Una para arriba Y otra para abajo Así que ahí Tulal también Está significando El ciclo del sol En los cuatro puntos Tiene mucho significado Y valdría la pena Rastrear eso Bueno Otra Otro sufijo locativo NAVO CAEN Ya lo estudiamos A ver ¿El del diente cuál es? CLAN CLAN No se utiliza el diente Porque se escribe Con este ¿Cómo ve esta? Con este aeroclipo Quiere decir Y este porquería Desde el platli Entonces se queda con el clan En cuanto al clan Porque a veces Se usa clan Al principio Y quiere decir Una cosa A veces se usa clan En medio de una oración Y quiere decir Otra cosa Y es clana Hasta el final ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Uh ¿Cómo ve? El clandepanto Al principio Y astlan Todos esos son sufijos A ver Astlan Termina el clan Lugar Plano O donde la blancura Literalmente Tlanepantla Bien Si nos encontramos Con temas como Tlanepantla Tlan Tlanepantla Tla O Cuautla Tlanepantla Tlacopa Tlacopa Fíjense Voy a ponerles ejemplos Vamos a Cuautitlan Hay una diferencia Cuautla Cuautitlan ¿Cuál es la diferencia? El sufijo Tlan Es locativo La forma Apocopada Tlan No es un sufijo Locativo Es un sufijo Direccional Este sufijo Pa Es direccional Y por supuesto Un apocopado De pan Bueno Teopan Teopan Templo Donde Hay divinidad ¿Verdad? Ahora si ese sufijo Pan O ese sufijo Tlan Tú lo apocopas En Patla Se transforma En un direccional Que indica Hacia Hacia allá Por ejemplo Tlacopa Hacia el este ¿Por qué no me dice Estrella? Tlacopa Tlacopa Hacia el este Las raíces Tlau ¿Qué quiere decir este? Y tiene una modificación Fónica Así que lo estudiamos después Y por ejemplo Tlal Nepantla ¿Quién me lo traduce? En medio de la tierra Tlal Tierra Nepan Nepan Más bien En medio Lo que está entre Y Tla Hacia Hacia el medio de la tierra En otras palabras Si lees sufijos Locativos Apocopados Sin la última consonante Sin la M Eso es Un sufijo direccional Y luego vamos a estudiar Con mucha más calma En la clase de nada ¿No? Esto es un solo adelantos ¿Algunas cuestiones más? Pero el Tlac del principio Dicen que Quiere decir lugar o cosa Tlac Al principio De una palabra Tlac Cosa es Tlac Lugar No literalmente significa lugar Pero quiere decir Hacia o donde Hay algo ¿Cómo sufijo? Pero como principio Como prefijo Al principio El prefijo Tlac Suena igual que el sufijo Tlac Pero significa otra cosa Sí ¿Qué significa? Como prefijo Tlac Significa De manera sostenida Frecuente O General O tierra Como ahí No Tlal No es Tlac Tlac Es una raíz Tlac Es un prefijo Abajo en ese Tlac Tlac Copa Tlac Copa Ahí no es Tlac Es Tlac Es Tlac Pero tiene una modificación Eufónica Y quiero estudiarlo después Quiero estudiarlo cuando demos Las clases de eufonía La eufonía es algo bastante complejo Y de pronto Parece caprichoso Hasta que uno se lo aprende De memoria Y ya después te suena bien Para el principio Parece un capricho Y no quiero detenerme ahí ahora Entonces no me permite Pero en principio Tlac Quiere decir que A ver Tlac Como prefijo Significa de manera sostenida O general O frecuente Tlac Yacapan Tlac Yacapan Donde hay cerros Donde hay puntas Literalmente Donde hay puntas Lugar donde hay puntas Bien Es decir Hay varias Hay una cordillera De hecho ahí Ahora Tlac Como sufijo Significa hacia Cuautlac Hacia los árboles Hacia el bosque Cuautlac En el medio Si existe como raíz Pero como parte De otras palabras Solo no es raíz Sino como parte de otras Gracias Así es que Dios Bueno Vamos a salir de este tema Ahorita mismo Pero si ustedes tienen algo más Sobre náhuatl La verdad es que Cuando vayamos a dar las clases Náhuatl Yo quisiera hacerlo Con todo lo que llevo Y dedicarle un buen rato A eso Y empezar Desde el principio ¿No? Si por favor Si porque Esto así es un mero repaso Solo para Mantener un poquito El recuerdo Y En agua Requiere Muchas más horas De trabajo Ahora ¿Qué les iba a decir? ¿Alguna cuestión que tengan? Me disculpa Que estoy un poco cansado ¿Alguna cuestión? Vamos a empezar ya Si puedes proyectar eso Hoy tenemos Recuerden que La clase es de símbolos Y nos quedamos Con los símbolos De origen animal ¿Verdad? Así es Estuvimos hablando La semana pasada De Parques animales ¿Quién se acuerda? Parques animales Dos animales hablamos La tortuga Y el dragón El dragón Si quieres darle Esa connotación Es la gran congeneral Que quiere decir Lo que sostiene La tortuga También significa Aproximadamente eso Aquí vamos a estudiar Otro animal Que es La mariposa ¿Verdad? Nada más ¿Sí? Retomando un poquito De lo del tema Del lagarto Yo he encontrado Una imagen Al parecer De una serpiente Que está unida Es una serpiente De dos cabezas De dos cabezas Pero en realidad Es un lagarto Es un dragón ¿Tendría que ver ¿Qué imagen? ¿Qué imagen es? Como si fuera Un robot ¿Se la postre aquí? ¿La vimos o no? No, yo la encontré Pero aparecen Como de serpientes Un... 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 ¿Verdad? Sí, y tiene una diferencia Conceptual El lagarto Tiene patas Entonces representa Básicamente la tierra Que está relacionada Con el agua Mientras que la serpiente No tiene patas Entonces representa el agua Incluso la serpiente Incluso la serpiente Solo puede significar río O corriente O energía En general Y que tenga Dos cabezas Bueno, si están Un día Si está en un contexto Astronómico Eso es La forma De representar El eje del cielo El eje de rotación De la estrella Ahora Si no Es un concepto Filosófico Y quiere decir Bipolaridad La dos polaridad Es algo muy común Y el arte De los hormecas Ya hay reptiles Con dos cabezas O a veces Incluso solo dos cabezas Empatadas Como vemos ahí En un museo Ya de los hormecas Sí Y es una manera De representar Otro símbolo Que aparece menos Que también aparece En Mesoamérica Que es el uroboro O la serpiente Que se envuelve la cola Entonces son dos cabezas Empatadas O incluso si está abierto Se sobreentiende Que eso da la vuelta Si ves una figura Que tiene dos extremidades De la misma forma Sí es una esfera Significa que da la vuelta ¿Cómo es la tierra? Ah, lo tiene ahí Es la que está en la base De la forma Ah, hombre Es una serpiente Es una serpiente De chica muy bella De mosaico De riqueza Y representa Sin duda ninguna La polaridad En sentido filosófico Así En sentido filosófico Si la fluidez De la energía Con sus dos polos Claro Tiene otro sentido También más concreto ¿No? Más teológico Pero Por ejemplo Eso es una Siu koaf Siu es el color Que tiene la turquesa Y koaf la forma Y así Siu koaf quiere decir Lo precioso La energía vital La vida Estos son Formos También quiere decir Serpiente de forma Oye Respecto al A ver si funciona Ah, si mira Funciona el as Respecto a A las mariposas La mariposa parece Bastante grande En el mesoamericano Estos son sellos Acá arriba Todos estos son sellos Y aquí a ver Quien reconoce Este dibujo Parece el Ticuato Así es Esto es La El mural ¿Cómo se llama Ese mural? Del palacio De las mariposas Palacio de las mariposas Si Específicamente Esto representa El cielo El cielo No el cielo físico Sino el cielo espiritual Los ríos De los inframontes Observen acá A ver si lo Si lo puedo aumentar Si Ok Observen aquí Y son cinco Se repiten Cada cinco Uno, dos, tres, cuatro Cinco Y el otro Se repiten Uno, dos, tres Ah no Ah que interesante No me había fijado En esas caracolas Que tiene Arriba tiene conchas Diferentes tipos De caracolas En una interpretación Así primitiva Diría Representa El cielo Porque ya saben Que el cielo Se llama O agua De arriba Pero La diferencia Entre los Signos Quizás Implique Sonido Porque las Conchas Eran parte De la estructura De los volcán Bueno Ahí específicamente Vemos Los ríos del cielo En este elemento Si Ustedes ven Corrientes Como José Y también Puedes decir Como José Pero si Ustedes ven Corrientes En diagonal Como cayendo Cruzándose Eso representa El cielo Los planos De El Supramundo Y El Inframundo Hola Rafa Es un Digamos Algo muy común Que se nos Diga que Ellos tenían Nueve Inframundos Y Trece Cielos Pero de Esto El sistema Es Circular Es Lo mismo Arriba Que abajo La diferencia En Número Si Que Lo Estudiamos En Otros Mijos Tiene Que Con Ciccolismos Comúnicos Y Es Muy Fácil Además De Entender Pero Esos Nueve Se Resumen En Los Trece Y Los Trece Son Los Mijos Nueve Por eso Van En Contrar La Es Nueve Cielos Eso Resume A Los Cuatro Mujos De La Tierra Y Tenemos Un Trece Ahora Bien Este Sistema Representa Capas Que Hay Alrededor De La Tierra Ellos Consideraban Que El Mundo De Manifestación X Cantidad De Planos Y Eso Representaba Entonces Como Diagonales Las Diagonales En El Arte Mesoamericano Aparecen Desde Hace Como Tres Mil Años Sin Que Si Nos Vamos A Perú Esas Mimas Diagonales Con Cabezas De Dragón Que Salen De Esos Ríos Aparecen Por lo Menos Desde Hace Cinco Mil Años Y Una De Todavía Esa Historia Así Con Los Ríos De Aguacan Y Rectiles En Esos Ríos De hecho El Templo Con Pintura Moral Más Antiguo De América Quizás Del Mundo Yo Creo Se Lama Ventarrón Tiene Cerca De Cerca De 5000 Años Hoy Hablas De Ventarrón ¿No? Perú ¿Te Acuerdas De Esos Morales Compadrículas Que Es Muy Antiguo Milagrosamente Se Y Ya Representan Esta Concepción Luego No Es Solo Una Concepción Es Americana Es Pan Americano Y Si Quieres Incluso Universal Si Buscamos En La Mitología Del Viego Mundo Ustedes Van En Otra Los Mismos Las Mueve Esferas Del Inflamundo Y Trece Esferas Del Cielo Es Una Obra Bien Conocida Cristiana ¿Se acuerdan? La Divina Comedia Y Eso Reconge Una Tradición Popular Eso No Es Capricano Ahora Bien ¿Qué Representan Las Aves Y Las Mariposas En El Contexto Del Cielo Vamos A Tratar De Recordar La Presencia De Las Mariposas Y Las Aves Los Volátiles Aves Y Mariposas Son Volátiles Y Ambos Aparecen Por Ejemplo En Las Trece Horas De Una Mariposa La De Paso Pájaros Tiene La Prácticamente Ahora Hay Un Mito Mesoamericano Que Aparece Tanto Las Mariposas Como Las Aves Y Es Un Mito Muy Importante Era Algo Así Como El Mito Fundamental Para El Creyente Mesoamericano A ver Quien se Acuera Para El Creyente Para El Devoto ¿Te Acuerdas Rafa? El Mito Del Ascenso Del Corazón De Que Sacuado Dice Que Cuando Que Se Fue A Acosta Se Incendió Y Que Pasó Vieron Salir De La Oguera Su Corazón Convertido En Un Jalón Y Entonces Las Aves Y Las Mariposas Que Hicieron Escortaron Ese Corazón Hasta El Cielo De Venus Por lo Tanto Que Significa La Mariposa Y El A A Son Equivalentes Al Bueno Pues La Ave Mariposa Representa Lo Contrario Que Asciende El Que Media Hacia Arriba Contramos Un Mismo Círculo De Los Cristianos Es Uno Sobre Egipto El Pez Que La Paloma Todo Depende De Lo Que Quiera Representar Por Supuesto Representa Fluidez Pero También Mediación E Intencionalidad El Ave Y La Mariposa Quiere decir Lo Intencional En El Ser Humano Su Intención Subió Al Cielo De Menos Es Lo Que Significa Eso En Una Creencia Común Y Corriente Quizás Había Personas Que Lo Interpretaban Literalmente Como Que Resucitó Entonces El Ave La Mariposa Que Representa La Resurrección La Viva Con Más Señales Aquí Hay Un Gran Corazón Lleno De Ojos Un Tejido De Ríos Flores Que Si 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 Divierte El Tema Pero Tu Recuerdas Con Es Los Caleadores De Teotihuacan Al Principio De Teotihuacan La Regencia Es Cipatli Miquistli Osómatl Coca Coca Y Ya En Periodo Postclásico Al Final Ya Teotihuacan Abunda Y Es Lo Que Más Abunda Ya Viento Venado Y Más Viento Venado Hierba Y Movimiento Y Y Y De Ahí Sale El Viento De Olim Es Si El Nombre De Olim Sale De Un Momento En Que Estaba La Regencia Del Que Roque Sabría Que Habría Un Mural Original Yo Ya No Creo En Reconstrucciones Y En Detalle Este Se lo Puse Solo Como ¿Cuál Es el Corazón Decías Esto Bueno Esto es un Bocelote Como Plumas Y Todo Demás Sin Sin Es No Tiene La Misma Trama Ahora No Se Lo Puedo Demostrar Tiene La Misma Forma La Composición Que Un Famoso Mural De Teotihuacan Donde Se Ve Algo Así Como El Sacerdote De La Se Atra En Carta De A Haber Un Amanecer Como Argo En La Man Que Se Hace Tiene Tiene Un Corazón Cabeza Ocelote Un Corazón Y Un Corazón Jade Es El Corazón Que Haciendo A ver Si En su Momento Tenemos Tiempo De Estudiar Ya La Econografía Como Tal Ya Los Tengo Dos Para Cambiar Es Normal ¿Verdad? Ok Recuerden que estamos estudiando un animal La mariposa La mariposa Tiene forma teológica En esta década ¿Quién la identifica? Pues en la carta No Pero son las algas que se hacen Son su ¿En ti? Son varias cosas que la identifican Pero ¿Cuál es la década? En agua Ah No 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 A ver Es una deuda que tiene garras Pero es femenina Si luego tiene garras Se lo devora todo Es terrible ¿Y qué? Sí 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 Y papalot Y papalot Mariposa auxiliar Y papalot Ya hablamos de la mariposa de piedra Que tiene un valor En los sóficos si quieren Como la cumple La La Petrificación Del espíritu La mariposa Represente el espíritu La piedra Representa Lo material Y por eso La función de ella Es jalar las almas Y ella es la encargada De llevarse las almas De los muertos ¿Ok? Y también Materializa lo espiritual Esa es su función Esa energía Que hace que las cosas Se materialicen Se precipiten O incluso caigan Por eso la apuntan Como algo terrible Caen a las limitaciones Caen a la muerte Etcétera Luego esto le dota A la mariposa De otra función Ahora Una cosa Que Toño Me explicó una vez Con mucha claridad Fue Que la mariposa En el arte Mesoamericano Parece Asociada Con los ojos Por el hecho Que las mariposas Tienen homo Y porque el ojo Y la mariposa Tienen más o menos La misma función Simón El ojo Representa la conciencia Y la mariposa Significa justamente La elevación De la conciencia Aquí Ah bueno Acá Vemos otra mariposa Acá en las largueras De estas De estos altars De estos huecos En este caso La mariposa Está muy estilizada Está estilizada En forma de una T ¿Qué significa? Lo que nosotros Llamamos T En la iconografía Mesoamericana ¿Juego de pelotas? Si tuviera otra banda De bajo sí Es medio juego de pelotas ¿Eh? ¿Y? ¿Cómo? Lo que nosotros Llamamos T Ellos le llamaban Inc O E-cat Y quiere decir Viento, espíritu Y aliento Y por eso Se representa en la boca Así que la mariposa Incorpora a otro sentido La energía vital ¿Qué significa? Aliento Quiere decir Energía vital O fuerza de vida ¿Qué significa? Sobre la boca Significa fuerza de vida Sobre el pecho Como lo vemos En las estatuas De Tula ¿Qué significa? El esplendor solar El corazón El carácter guerrero El sol Porque además La mariposa Tiene otro significado Como animal Representativo De la fuerza de vida Quiere decir el sol La fuerza de vida Viene del sol Es lo que indica Este sentido A mí me ha llegado La atención Este caracol Con galas Pero les puse La imagen en particular Porque vemos A un sacerdote De que sacó Con galas de mariposa ¿Y qué está haciendo? ¿Cuáles son las alas De las mariposas? Mirá las de atrás Está grabando Esa y esa Sí Son alas de mariposa Aparece muy claramente Tipificada en la iconografía Varias veces A veces con ojos A veces con barras ¿Y qué está haciendo él? Puede que sacó Sí, sí Sin duda Este es un Que sacó Alcabu ¿Qué está haciendo? ¿Qué significa la imagen? Observe Es una mariposa Su palabra Se transforma En un caracol El caracol Es el emblema Del aliento Otra vez Fíjate como se Confirma el significado Y está recibiendo A un niño ¿Qué significa entonces La imagen? Uno de tantos ¿Qué está dando vida? Significa la concepción Se oye el contexto Concepción O nacimiento Y por supuesto Es una facultad De la serpiente En el lado Aquí vemos La misma mariposa Pero en el pecho Como les digo Ya no está en la boca Cambia un poquito De sentido Pero sigue siendo Siguiente siendo Los significados básicos De la mariposa Que es el animal solar Por excelencia El animal mediador El animal de la elevación De la conciencia Del espíritu De la vida Y en este caso En el pecho Un guerrero Que es un atlante Es decir Es un sostenerol Atlante Atlante Es una palabra Del lenguaje Arquitectónico Que significa Que sostiene Solo eso Columna Cuando se habla De los atlantes de Tula No se está hablando Del atlante Se está usando Se está usando la palabra En el sentido arquitectónico Porque es un sostenedor De ninguna manera Se habla del atlante Esto porque hay Un mito moderno De que los atlantes de Tula Eran del atlante No tiene nada que ver Con eso Ni le iban al atlante Bueno entonces Ven aquí al mismo Que sacó Esto es una estatua De Trabuicalpa Ven las plumas De la cabeza Quiere decir Es Venus en su aparición Venpertina Significa el nacimiento De la luz Tanto el individuo físico Y astronómico Como el espiritual Que sacó Este es el patrón Y ahora vamos a estudiar Esta Imagina el patrón De ese concepto Vemos como esta 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 estatua Se transforma En un chacomor Es la misma estatua Observe la La mariposa del pecho Solo que se Se siente Se agacha Se contrae Esta postura Queda descrita En el libro de Chilamara Que dice así Chilamara La razón por la cual Se le llama Chilam Es porque se echaba En el suelo Contraído Y contenido Y entonces Pasaba mensajes De De la Biblia Pasaba los mensajes Por eso el profeta Por eso el Chilamara Pasaba la profecía Y dice así Porque la palabra Chilamara En agua Quiere decir Echarse en el suelo De manera Contraída Hay un verbo Específico Para esta postura ¿Está un Chilamara? Observe cómo entonces La mariposa Nos permite Identificar Por un lado Al sostenedor Del orden cósmico Y por el otro lado A que se contrae Tiene una vasija Aquí Para mediar Entre donde arriba Y donde abajo El Chilam Es lo que hoy Llaman Chacomor Que es un nombre Erróneo Tiene la misma función De los templos Mesoamericanos Que la piedra De fundamento En los templos cristianos Y del viejo mundo Y así Prometí que no iba a usar La expresión Viejo mundo Lo cual me está Haciendo un trabajo ¿Bien? Entonces Los templos de por allá Hay una piedra Fundamental Que ahí Sobre eso gira todo Es el centro Sobre eso se hace El trazo y demás Esa misma función Tenía aquí Los chamboles Específicamente El recipiente Ahora Aquí en el Códice Déjame ver si lo puedo obviar En el Códice Magriabeki Vemos esta linda imagen A ver si lo podemos ver ¿No? ¿Quién es? ¿Qué de verdad es? ¿Por qué no sabemos? Por su Corte de cara a corte Por el cetro ¿Cómo se le llama El cetro en agua ¿Cómo se dice? Topil Topil Y eso le da nombre de Topil Nuestro señor Que se acuerda Por juego de palabras Topil quiere decir cetro Pero Topil Quiere decir Nuestro señor Nuestro príncipe Entonces La expresión Topil O nuestro señor Se representaba Obviamente Con un topil O un cetro Pero no tiene dos alas De mariposa Atrás Si Tiene las mismas mariposas Esta vez con un No Atrás Ahí Si Si Claro O sea Aparte sería el otro O sea Son varias agotaciones Ahí en todo ¿Cómo se llamó ¿Cómo se llamó El que vimos En las alas De mariposa El pasado Que se acuerda La buscada La buscada La buscada Y aquí es La huesta De un arte Tito De hecho Es sacerdote Que se acuerda Ahora bien Observen que tiene La cruz de los cuatro rubos Se llama Naoli En su mano Y representa El orden cómico La distribución Hace los rubos Está bien Pero el simbolismo Más interesante Está en su cabeza Fíjense que Su frente Está ceñida Por una Una vez ¿Qué cosa es esto? Un cruce de camino Soltado Ah ¿Esa es una serpiente? Ah No exactamente Esa es una cosa Que aparece en ciertas Realidades Para significar algo Eso se hacía Físicamente Se hacía Con una Madeja de algodón Ya un poco hilado Pero sin convertir En ilusión Ese acogón Se le ponía Así Y es lo que le daba Características Para el soteo Y a otras Deidades Sus enredos De algodón Quiere decir Son deidades Del hilo de la vida Para el delante Deidades De la continuación De la vida Ahora Puesto así En esta forma Me parece Como un destino Es un jeroglífico Es un jeroglífico Es un jeroglífico A ver A ver ¿Quién me ayuda Por ahí? Es un jeroglífico ¿Me ayuda Rafa? Es jeroglífico De nube Claro Jeroglífico De nube ¿Qué quiere decir? Fecundación El señor De la fecundación Tanto física Como espiritual Este tocado Sontiene un gorro Formado de Prusmas y demás Donde vemos Un oro rodeado De otros seis ojos Vemos siete ojos En un sitio ¿Sí? Sí, sí, sí Ya lo señalaste ¿Ahí es el grifo De las playas? Ahí es un grifo De las playas Aquí no Aquí tiene un sentido Espiritual ¿Ven? Un ojo Rodeado de ojos Y esto de por sí Tiene un significado Astronómico Más general Sin hablar de las playas ¿Cuál es? Las estrellas Un conjunto de ojos En un campo oscuro Significa las estrellas Pero también significa Por supuesto entonces La luz de la oscuridad Y un poquito más allá Significa el verde Es un concepto similar A lo que en Occidente Y en la cultura Nueva Era Se le llama El tercer ojo Y por eso Estó ubicado En la frente En la cabeza De la vida Ese ojo ¿Alguna cuestión? Ahora De esa misma frente O de esa facultad De ver De esa facultad De arrojar luz En la oscuridad ¿Qué nace? ¿Qué es esto? ¿Un hueso? ¿Un hueso? ¿Un hueso? Un hueso? Así es Un hueso No me pregunten ¿Qué tipo de hueso? Se me hace que era una tibia O un tonto O cualquier otra cosa Pero es un hueso Entonces El significado real Es la personificación O la veificación De la resurrección En sentido espiritual Esa de la que habló Jesús Cuando digo Viene la hora Y es ahora Cuando un muerto resucita Nunca después Siempre ahora Con la resurrección Consiste en qué En darse cuenta De la hora En vivir la hora Ahora bien No es casual Que de este concepto De muerte y vida Salga un collar Y ese collar ¿De qué está formado? Piénselo bien Son cuatro elementos Heroclíficos Parecen conchas de pronto Pero no Es el grifo de algo Plumón Y el grifo Plumón Que significa Que cosa le programan Ya saben Que le dan nombre A uno de los centros ¿A cuál centro? Al vientre Puesto en secuencia El plumón Formando un collar El collar Solo tiene el sentido De generaciones Pautas Generaciones Simplicidad Si eso lo asociamos Con el concepto De la vida Que nace de la muerte Nos está hablando De otras tantas Generaciones Otros tantos Renacimientos El número cuatro No es accidental Porque es el número Icónico del regreso Ahora les voy a decir Y por supuesto Eclifo Y por sí Significa Fecundación Así que La composición Es completamente Coherente Si sabemos Es muy coherente Y está describiendo Que cosa El regreso De la serpiente Plumón A través de la fundación ¿Por qué El número cuatro Es icónico De regreso? ¿Cuatro ciclos? ¿Por qué el número cuatro Representa Regresos por ciclos? Pero también Partidos El poema El poema Náhuatl Lo dice Nos vamos De cuatro En cuatro O nos vamos Los cuatro Una y otra vez ¿Por el náhuatl? Eso implica Primero Que tenemos Una composición Formada por un centro Y cuatro rumbos Que son cuatro vehículos Y demás Pero también implica Que así mismo Regresamos ¿A través del náhuatl? Bien Para entender esto Les voy a poner Una frase Digamos A ver si me acuerdo De un verso Versoamericano Dice El códice De Teleriano Él regresa Otras cuatro veces Hasta completar cinco Porque siempre Que se va No se va ¿No se irá Con los soles? O sea Con los soles Con el ciclo de Venus Con cualquier concepto De ciclicidad Los conceptos De ciclicidad Están regidos Por Venus El número de Venus Es cinco Por lo tanto Se trata de cuatro regresos Es una manera Muy objetiva De representar En los quilames En el quilambarán Se usa repetidamente La expresión Es el cuarto retojo El cuarto regreso A mi juicio Eso alude También A un cuarto regreso Literal Pero tiene un significado Filosófico general Que es Regresa Regresa siempre Regresa sometiéndose A los ciclos Quiero decirles Que no estamos hablando De un Semidió Osmia Nada Si estamos hablando De cada niño Que viene Cada uno de nosotros Es el tercero Esto está Encolumbrado En nuestro regreso A la tierra Y no estoy hablando De reencarnación No se trata de eso Estoy hablando De aquello Que nos da nacimiento Y objetivo Aquí el como orejera Es como el La orejera del viento El eje Es el catére del viento No se dice ¿No se dice ¿No es tan curioso Ese simbólico Que está en las Matemáticas? A la orejera Ah Queen Si es el mismo Que fue Queen Si lo ves solo Vale Queen Pero aquí no Aquí significa Orejera Ahora bien Fíjense como Hemos entrado A partir del emblema De la mariposa En otro emblema Y eso lo vimos Mejor en En la En la imagen pasada El corte de caracol Que además Es la víctima De la palabra Con alas Y el corte de caracol Ya como emblema De la serpiente Pumada Eso lo vemos aquí Mucho mejor El corte de caracol Es el glifo De la serpiente Pumada Quiero decirles Entre otras cosas Que esta lámina Está diciendo Que es un silopóstil Y es un abastante De que se acuerde Un silopóstil Abastante De que se acuerde No es una idea Indeterminada Y el silopóstil Es el pajarito Que ven ahí En la cabeza Del personaje central Esta es cultura Mixteca Y es bastante anterior A que los prechistas Agarraran el poder Un silo antes Pero ya estaba presente Un silopóstil Que antes No se llamaba Un silopóstil Sino se llamaba Opo O más Opo 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 Eh ¿Sabes eso no más? De que se llamaba Opo Y demás Hay todo un ciclo Teológico Anterior a los mexicas Que los mexicas Incorporaron Pero ya le dieron Toda esa magnificencia A través de un silopóstil Pero seguían entendiendo Que un silopóstil Simplemente es un avatar De que se acuerde No es independiente De que se acuerde Por eso lo ponen A nacer de Pues La flor que nace Del hueso A su vez Generan otros tantos Otros tantos Apermientos Ahora bien Aquí ven el mismo Oblema de Caracol Pero a la tierra Transformado Exacto El símbolo De la fecundidad De la tierra O la fecundidad De los sentidos Lo ven por el Experimentalismo Caracol De acá arriba Vaya O sea me pudo el Bueno A ver Elementos formales ¿Qué hay ahí? Ahí trae Elementos básicos Un rostro Que es el de maíz El señor del maíz Un pie Que lo está pisando La planta Sí A ver Míralo bien Hay tres elementos formales ¿Quién me descompone Formalmente Esa composición? Porque camina Es parte de la clase Lectura ¿Es un viejito? ¿Al centro? Ajá Pero el viejito sale de algo De un caracol El elemento central Es un caracol Del caracol sale un viejito Y de la mano De ese viejito Nosotros que es Sale una planta de maíz Que se abre como Un axel Que es el mejor dicho Se abre como El Digamos Centeo Lo conocemos nosotros En Nau Como la divinidad Ahora Los elementos son estos El caracol El viejito Y el dios joven Del maíz ¿Y el pie que lo está pisando? ¿Dónde está el pie? ¿Dónde está el pie? Arriba de la cara Arriba de la cara Ah no Porque arriba Hay un personaje Parado encima De todo eso Ya no tiene nada Que ver con nada Sí, no tiene nada Que ver Gracias Ahora bien ¿Qué significa Caracol Viejito Joven A través de una planta De maíz ¿Cuál es el concepto? Es una metáfora Es la El caracol Representa Los ciclos La continuidad La ciclicidad Los ciclos En este caso De la naturaleza Pero por supuesto No se trata solo De una planta De maíz Ya saben que la planta De maíz Es el emblema De la propia Serpiente formada Así que son los ciclos De creación Los ciclos espirituales Los ciclos psicológicos Todos los ciclos Eso está representado Por el caracol Y el viejito Y el joven ¿Qué representan? Esa es la ciclicidad Dos polaridades De toda ciclicidad El ciclo que se quedó Y el ciclo que viene Esa es la polaridad Que se genera Aplicado en concreto Esto se puede leer así Este es el año viejo Y este es el año nuevo Conectado por una planta De maíz Así aparece mucho En los vasos mayores Como alusión Al cambio de año O a un cambio de ciclo Digamos El ciclo que sea Finalmente Se queda el ciclo viejo Y empieza el ciclo nuevo Sí, bien Ahí parece El maíz Como el maíz original ¿No? El que tiene Todavía no El que si se puede crecer Si la mano del hombre No más Tiene la intención No es la más torta Mamita Ahí aparece Una planta de maíz En forma de cabeza No sé Qué especie de maíz Ni nada de eso Es demasiado Ahora bien Vemos que aquí Las caracolas Adoptan otro significado ¿Qué estamos viendo acá? A ver si puedo Subir esto un poco Vírgulas Sí Ven que Arriba tenemos ¿Quién va a decir Lo que hay aquí? Flores Corazones Están arriba Son nubes Son nubes Son nubes Adentro de esas nubes ¿Qué hay? Flores ¿Estálo bien? Perras Semillas con cabeza de perrito Y patas de perrito Son nubes de semillas Con cabeza de perrito Ah Son unas semillas Que transportan Claro que sí A ver Mira aquí La cabeza de perrito Y hasta sus manos Y no hay chorros Que le salen de la frente Los perritos A su vez son semillas Perritos amarillos Pero transportan las semillas Exacto ¿Qué quiere decir Un perrito En una nube Transportando la semilla? ¿Qué perrito es ese? Entonces ¿De qué es el semilla Y de qué nube hablamos? El perro es el animal Que media los estados de conciencia Es el Nahual No es una deidad Cholo no es una deidad No es Dios Cholo Y mucho menos Tampoco es un perro Literalmente Pero como el perro Tenía la función De guiar a las personas Se convirtió Imaginario En el mediador De las almas Si la persona muere Es el perro El que lo lleva Al otro estado de conciencia Y a su vez En el nacimiento De la creación Que es un perro El que trae las semillas Es el que se lleva Y trae la uva Esa es la función Del perrito Pero no queremos Hablar de perritos Queremos hablar De estas caracolas Ahora Cuando ese perrito Llueve sobre la tierra Esto es lluvia Este es el agua celeste Este es el que va Cuando esos perros Descargan ¿Es el agua celeste? Si ese es el agua celeste ¿Y cuál es el agua? El agua preciosa Mira vas a ver Un agua ahí arriba Que es esta Y hay un agua abajo Y en el agua de abajo Vamos a ver Los mismos perritos Con semillas Y caracolas Ok Estos son los ríos Del inframundo Es lo mismo El agua de arriba Que el agua de abajo Se distingue solo De sus funciones Es la misma cosa Es la misma energía De donde viene ¿Qué? Viene la creación Vemos tres No les puede poner los tres Porque serían muy grandes Pero quiero detallar En el centro Los tres son exactamente iguales Hay un mundo Hay un montón ¿De qué? De semillas De semillas Estos son semillas Mira Semillas que están Inclusionando Semillas en el acto De De dar origen al fruto De fructificar Es decir Esto representa la creación ¿Qué cosa es la semilla? Las semillas en carácter potencial De la energía Que posee la germinación Con la manifestación De las cosas Esto es una lectura filosófica Y también religiosa Se quiere Por supuesto No se está referido A la simple siembra De los capos Pero no excluye eso Ahora bien ¿Qué es lo que le da vida A esas semillas? El agua Siete caracolas Siete caracolas Cada uno de ellos Con un número importante Tres Así que esa combinación Caracola tres Lo vamos a encontrar mucho En la iconografía Representa El espíritu vital Digamos que las semillas Solo ponen un potencial A través de las caracolas De esos siete alientos Como dice El chilambarán Da la orina A la orina Así que otra función Del caracol Es que Es como Lo que fecunda Lo que fecunda ¿Alguna cuestión sobre eso? ¿También puede ser Por un test de humo Por el color? No, no son de humo Son germinados Son estambres Estambres De maíz Desconcierto un poquito La función Bueno, a ver Ah, sí Es otro caracol La verdad Aquí tenemos Más función En el caracol Como ya les mencioné Fíjate que me sirve Más la lupa Que la Que el Como ya les mencioné El caracol Representa los ciclos Y aparecen los vasos Con mucha frecuencia Para indicar Un cambio de fecha Es decir Este Dios viejo O este ciclo viejo Le está dando la mano Está atrayendo Al Dios nuevo Así que representa Lo pasado Y lo que viene Y el concepto De ciclicidad Ahora bien Vamos a ver Este caso El viejito Dentro del caracol Observe Lo que está haciendo Él ¿Qué está haciendo Él? Ese viejo Como el tejido El caracol El señor de tiempos Señor de los ciclos Y está Pasando el rosario El rosario También representa Entonces Paso de tiempo Pero obviamente Una herramienta De 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 Emocional Si quieres Confíjame Todo el mundo Pasaba el rosario En esa época El rosario Extrañamente No sé si ha Cerrado Como lo tenemos hoy Sino abierto De un lado Le ponían nueve Piezas Y del otro Trece piezas Así parece Mucha frecuencia Y no solo En la iconografía Aparece el escrito Tal cual El rosario Se pasa así Así Tiene tantas cuentas ¿Tú ya las contaste? Esas no las he contado Pero Debe parecerse A lo que dicen los libros La verdad no las he contado ¿Sí? ¿A ver cuántas hay? Ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho Digamos Y aquí hay contadoría Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece Y una de síntesis Según cuál es Y son nueve y trece Pues que nada me dice claramente Paso nueve y trece nombres Nueve nombres y trece nombres Y así voy haciendo mi ronda Son nueve en plan Nueve y trece Nueve y trece Pues mira, ya está Vaso del año Del seiscientos Observen este caso El dios viejo Un buen hueteo Que sale del caracol Por lo tanto La personificación De los psicólogos Pero está siendo ave Osepa sus manos ¿Cómo está su mano? ¿Cómo están así? ¿Cómo así? En meditación Él no está tocando nada Son manos en meditación El hueteo es Es Por decirlo Con una metáfora moderna El soñador del universo Es el que está detrás El que medita La creación A ese se le llama el hueteo ¿Por qué se le llama el hueteo? Porque el viejo es Una línea muy antigua Muy grande ¿Por qué? Primero ¿Por qué? El primero Por lo tanto más viejo En la biblia aparece Como el anciano Se le llama el anciano Que es diferente Pero Dios No es propiamente creador Sino lo que está detrás En la teología Aquí encontramos otro animal Vamos a cambiar ya de Este tema ¿Qué animal es? Venado Venado ¿El venado qué representa? Mazati ¿Qué representa? Pues este Ay, pero lo está montando Así es Lo está montando Pero yo pido primero Que veamos Esto aquí Es como Lo está Comparticionando ¿Qué representa el venado? ¿Alimento? A ver Ahí hay un ícono Que nos dice ¿Qué representa el venado? Observen que Observen que hay un venado Que está siendo herido Y aquí ya está muerto Y de su boca sale espuma La espuma quiere decir La embriaguez de los sentidos Es uno de los significados Del venado La embriaguez De los sentidos Y también la fecundidad En sentido material Ya no espiritual Como claro Lo que hemos que hago Masa significa fecundidad Material Si concretamente La reproducción física O la reproducción De cualquier cosa material Lo ven un poco mejor acá Pero aquí lo ponen Cincuernos ¿Verdad? Porque ya ves Que otras culturas Lo usan como el sol Ahí viene dado Con cuernos Cincuernos ¿Has visto? Si, tiene cuernitos ahí Ah, si es esto Esto es un ensenio erótico Que es muy común En los vasos mayas El erotismo Se tralumba A través del petón Ahí está domando el venado Está montando el venado Es una forma maya De hablar De cuestiones eróticas Si aparece un venado Está hablando de erotismo Si aparece un conejito Está hablando de lo mismo Pero ya del parto Y del nacimiento Así que el venado Representa la fuerza vital De la naturaleza Eso lo pinta Con esos testículos Y representa La reproducción física De las cosas Se asocia por ejemplo Con las plantas Con su ciclo reproductivo Por supuesto El venado Era también El animal Del sacrificio Cuando había que hacer Una propiciación Por ejemplo Para una buena cosecha O algo Se sacrificaba un venado Aberraciones Pero antiguo No quiero Detenerme Pero así Y por eso El dicho El dicho era Ojo no te conviertas En venado Si sigues por ese camino Camino material No Te van a sacrificar La fuerza de la naturaleza Va a ser el papel De venado Así que Papel de venado O rol de venado En el lenguaje Mesoamericano Significa víctima Víctima que está pagando Por pecado O sea No una víctima inocente Eso significa El venado Se va a convertir El venado Es eso Venado también Entonces representa Los pecados Por decirlo de alguna manera Y abajo Está ofreciendo Nada más Unas Cornamentas Si La cornamenta Decide El venado Adquiere un significado Específico Ya independiente Del venado Muy diferente Y a eso Es decir Un signo Puede dar origen A otro signo Que significa La cornamenta Del venado Rayos solares Y los ciclos Porque cada Y si nos vamos Un poquito atrás Este mito surge En Eurasia Y África Imagina tú Eurasia África Y Se representaba No como un venado Sino como un borrueco Que es un animal Que tiene Cuernos en espiral ¿Cuál es el Sentido común Entre los cuernos en espiral Y los cuernos con ramas? Lo estacional O cíclico Así que Los cuernos Por seguimos Significa Estación Y ciclo Aquí entramos en Otra asociación Venado Ocelote Curiosamente Ocelote En vez de mancha Tiene mancha Venado Ocelote ¿Qué representan Venado Ocelote? Aquí encontramos Otro simbolismo Incorporado Venado Muy diferente Es un Ocelote Como un venado 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 Ocelote Es un Vamos a decir Disfrazismo Si quiere Pero dibujado ¿Qué quiere decir Venado Y Ocelote? Es un Taño Ocelote No Ya esto es otro significado Significa el sol Y la luna La luz Y la oscuridad El ocelote Es la oscuridad El venado La luna En este caso Es el Ocelote Crucificado O exhibido Que es un concepto Maya Que significa Gobiernos Que no dan la talla Porque el líder El Platoani Si vamos a Terminar una voz Se identificaba Con una piel De venado Entonces El dicho Maya decía Este Platoani Este Este rey Usa la piel De venado Usa la piel De ocelote Al revés O también Hay otro dicho Que decía El vez de usar Pied de ocelote Usa piel De perro Es un mal gobierno Es un mal gobernante Entonces El ocelote Crucificado Quiere decir Castigo Sobre los gobernantes Pero En este ser Cuando se le ven Los testículos Da igual Aparece En un tablado Crucificado De mil maneras En los dibujos Y es castigo Para los gobernantes Por usurpar Las funciones O por no ser huir Desde la época Hormeca El ocelote Aparece Ya sea En forma completa O solo A través de la gamba El ocelote A través de la gamba Incorpora Otro significado Más Miren Cuando ven en el arte Mesoamericano Un ser Aludido No por su Totalidad De atributos Sino por uno solo De sus atributos Sobre todo Si ese atributo Es un pie Una mano O una huella Esto implica El concepto De abstracción Y todo concepto De abstracción En Mesoamérica Si tu lo desarrollas Termina en una deidad Tecatlipoca La gamba Ocelote En los vasos Olmecas Es una alusión A lo que Posteriormente Se llamó Tecatlipoca En esta época Por supuesto No existía La palabra Tecatlipoca Mucho menos Se estaba formando Apenas Esa personificación El ocelote El ocelote Quiere el sentido Como reconoce De realeza Observe Esto me gusta Porque el artista Cortó la máscara Para que se vea La cabeza Cae detrás En el afán De retratar A personas reales El ocelote Entonces significa Realeza Y por supuesto Se usaba Para los tronos El ocelote Cubierto De sinabrio Es decir El ocelote Rojo Ya para dejar Recibía el nombre De Como se dice En maya Ocelote Rojo Es un nombre Conocido Muy conocido A ver ¿Tú te acuerdas? Chac Mol Literalmente Ocelote Rojo Chamol No tiene nada Que ver Con las figuras Sedentes Que ya les dije Se llaman Chilames Ni con la lluvia Porque decían Chamol Es el dios De la lluvia ¿Cómo decían? Chamol Significa Asiento En forma De ocelote Rojo Y es lo que Le da autoridad A los funcionarios No es un dios Ni mucho amor Pero para nada Simplemente Un asiento En forma Ocelote ¿Qué pasa? Un señor Llamado Bux Le Poyun Que se ha Acabar Hace Siglo Y Hace 130 Años Le dijeron Allá vamos Hay un Chambol Le dijeron Los informantes De la zona Empieza a excavar Y se encuentra Con lo que hoy Concecemos Como el Chambol Y dice Este mismo Es el Chambol Y así lo Proplicó Ya Siguió Escavando Y encontró Esta cosa Pero el nombre Había Circulado Por la noticia Y se quedó Se le aplica A la figura Sedente Es un equívoco Total Así que Esto es un Chambol Los otros Un chilano Si vamos A hablar De pureza ¿Alguna Cuestión? Bueno Observen Como el Ocelote Adquiere Otro 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 El Universo Lo viene Como un Ocelote De hecho Como un Ocelote El Ocelote El Universo Tiene forma De pelín Las Manchas De Ocelote Son Las Estrellas Así como En otros lugares Ponían Una Baja No sé Cuántas Ponían Aquí Un Ocelote Con Manchas Vemos Más Desarrollos De la Idea De Ocelote Como Representación De Pocos En Estas Dos Imágenes Que Tienen En su Centro La Cruz De Las Milpas La Cruz De La Tierra Este Elemento Que Veo Aquí Circular Ya Lo Estudiamos Y Les Dije Que Bueno Lo Estudiamos En Forma De Rombo Y Les Dije Que Era El La Nocturna Nocturna También Ocelote Tiene Esa Función De Ser La Contraparte Invisible O La Contraparte De Abajo En Fin O Por E El Sacerdocio Legal Y El Chamano Ese Tipo De Cosas Y Acá En Esta Escena De Dice Borja Oye Mira Como Se han Juntado Bichitos Si Por Año Si No Si Por Ahora Que Impresionante En Esta Escena Vemos A Los Cocelotes Como Ser Del Universo Lleno De Estrellas Y Cuchillos Sostenido Por Supuesto El Cielo Que Es Agresivo Cómico Diríamos Este Predador Si Quiere Un Concento Más 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 Es El Reciclador De Las Cosas Todo Se Lo Come Todo Lo Devuelven Es Todo Es La Es Se Recicla Ese Concentro Lo Vamos A A Los Ciudados Los Ocelotes Y A Los Cipac A Los Dragones Todo Se Adquiere Función Como Dios Entre Los Mexicas Con El Nombre De Coyochauque Y También Con El Nombre de Cuauhtlí Las Dos Tenían La Misma Característica Bocas En Las Coyunturas Y Se Lo Comían Todo Las Diosas de Tierra Ahora Bien El Ocelote En Esta Imagen No Quiero Li Contar Lo Ven Rodeado De Plantas Es La Vegetación Son Las Plantas Este Es Otro Sentido Del Ocelote El Ocelote También Representa La Selva Las Plantas La Fecundidad Lo Que Crece El Apributo De Oscuridad Propio De La Selva Lo Veo Mejor Aquí Todavía En Esta Representación De Teotihuacan Porque Sus Mismas Manchas Son El Fornecimiento Son Las Flores Arriba Vemos Una Imagen Donde El Ocelote Se Asocia De Nuevo Al Cipacto Pero Esta Vez Como Esa Energía Que Está Encima De Un Árbol Cuya Raíces Son Una Cabeza De Dragón Y Cuyo Tronco Es Un Entrelazado De Dos Serpientes De 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 La Flor Del Maguino Una De Cuya Ramas Se Quiebra Y La Otra Sigue Entera Ya Estudiamos Ese Mito Y Les Dije Que El Árbol De Jeca Si Yo Entero Pero El Árbol De Mayagüel Fue Destrozado Se Acuerdan Y Fue Dado A Comer Por eso Se Se transformó En Mayay En La Vraguese Es Un Mito Comúnico Escatológico Es Un Mito Que Explica Porque Llegamos A Existir Porque Estamos Aquí ¿Dónde Vamos? Y El Cerote Entonces Es El Animal Que Oye Me Están Desconcentrando Sus Pichitos Mira Se Concentran Aquí Y Aquí No El Cerote Representa Esa Fuerza Que Desgarró Al Árbol Original Y Lo Convirtió Entonces En Mayagüel ¿Alguna Cuestión? ¿Ese De Que Códice Es El Que Acabas Acabamos De Ver Y El Barrio Mural De Teotihuacan Vaso Mayagüel Arriba Vemos Un lindo Mural De Teotihuacan Donde El Ocelote Se Convierte Directamente En Un Nunciador De Venus ¿Qué Es Ocelote? No Le Veo Más Ocelote Hay Una Secuencia Ocelotes Y Perros O Coyotes Ocelotes Perros Coyotes Así Una y Otra Y Representa Lo Mismo Todos Animales Representan El Ciclo De Venus Ven Su Oración La Palabra Florida Significa Que Está Orando Y Ven En Su Tocado En La Cabeza Y Y Y Y Su Corazón Donde Vean Estrellas Así Con Esos Del Y Todas Estas Cuentas Traerán O Cómo También Son En Y Amuro Sí, fíjense que el mito, bueno, Cholot se puede representar, generalmente representan un perro, pero también como usan, estos dos animales tienen, en tanto Cholot, la misma función, el mismo significado, aunque después se desdobla, el perro es diurno y el nocelote no es tú, pero tiene una función básica de guía, y representa a Venus cuando entra en el inframundo, es decir, es un 90 días que no se ve. El sentido filosófico y teológico es cuando a que se acuerda lo sacrifica y ya no se ve, y después aparece y resucita a los cuerpos, en ese periodo que pasa por abajo de la tierra, y en el sentido agrario y demás, es el momento que pasa la semilla debajo de la tierra, es decir, primero la ves, la tierra supuestamente se descompone y de pronto sale una planta, eso era muy mágico para los cultivos, y lo usaron de diferentes maneras, se simboliza entonces con el ciclo de los cenotes y el coyote. Aquí encontramos otro animal emparentado con los anteriores en una función muy específica que es la salihuella humanizada, y estas cuatro láminas nos están hablando de procesos que pasan con el alma cuando uno muere, o cuando uno se duerme, o cuando uno se va a lo profundo a través de un sueño, o de una meditación. Y eso si ustedes me permiten lo que yo no tuviera más cálula después. ¿Tienen alguna cuestión hasta acá? Seguimos entonces. Ya les mencione que hay un... La garza. ¿Eh? Es una garza. Es una garza, sí. El ave, los volátiles en general tienen una gran función simbólica en el norte mesoamericano. Estos son maracatitos, o piezas que se usan para... Para que se usan como maracatitos, aparece muchísimo. Como sellos. El sellito y demás, pero estos en particular que se tienen un huequito en el centro. Usan para... Para torcer hilo. Es el pez con la peso de un muso, obviamente. Para torcer hilo. Era una función muy importante. Pero bueno, me interesan los pajaritos que tienen. O sea que hay esta flor con rubí. Y un vaso mayor. Esta ave con una espiral en su corazón. Y esta garza. Garza caracol. Recuerden que garza asociada a elementos marinos. Es un concepto específico que ya lo estudiamos. ¿Recuerdan? Una garza o un ave acuática asociada a conceptos marinos. Como fuese un pájaro. No, digo, un pescado. Un caracol. Un pulpo. El mar. ¿Qué significa? Aztlán. También la tierra de fundamento. La tierra fundamental. Esa es una de las características de ellos. Del emblema de la ave. Pero la ave, por supuesto, también en Mesoamérica, adquiere el atributo del ser alado o del ser que vuela. De la mediación o de la exponenciación espiritual. En particular quiero que vean esta ave de Teotihuacán. ¿Qué le sabe de su boca? ¿Ya la estudiaron? ¿Hoy? Agua. Agua. Los ríos del inframundo. El cielo inframundo. Los que tienen ojos, lo sabemos. Es decir, ¿qué significa esta ave? Es una representación de la deidad. O de la totalidad. Es el ave, lo que está encima. Lo que está encima. Y seres humanos con alas. Entonces, ¿qué significa? Los ángeles. El ascenso espiritual. En un sentido muy obvio. Ala significa ascenso. El ascenso espiritual. Los ángeles son parte de la iconografía mesoamericana. Esta tiene los mayas, ¿sabes no? Personajes con alas en la... Sí. Aquí hay otro significado muy específico. Aquí el ave. No solo es el ascenso. Esta ave está encima de la cruz. De los... ¿A qué bajo hay una cruz? De maíz. De maíz. De maíz. Y es una representación de todo lo que fue. Del pasado. Así que, un ave encima de un arco representa el pasado. Los ciclos que pasaron. Por eso dice el mismo que los gemelos querían tirar el pájaro. Para que empezara el ciclo de ellos. Y una vez que consiguieron tirar esa ave, entonces subieron como sol y luna. Es decir, hubo un cambio fundamental. Antes el universo estaba siendo iluminado por Venus. Y de pronto ellos ya se vieron como sol y luna. ¿Se acuerdan de Popol Buh? Sí. Es todo ese ciclo. A ver si lo estudiamos a Popol Buh. Esta... Lo veo mucho mejor acá, por ejemplo. En esta ave vemos la combinación del ave propiamente y del atributo de refil. El ave representa entonces la serpiente plumada. No se trata solo de una serpiente con plumas. Se trata también de una ave serpentina. Entre el ave con lengua de serpiente o con hombos de refil. Y la serpiente con plumas. Hay todo tipo de transiciones en la ecolografía. De ninguna manera son cosas separadas. Podemos ir de un extremo al otro y sigue significando prácticamente lo mismo. Diferentes funciones de la misma cosa. ¿Alguna cuestión hasta acá? Por supuesto esto es que es a cuatro. Aquí vemos entonces como a través del ave entra en la ecolografía el emblema de la serpiente. El emblema de la serpiente significa, por supuesto, lo que fluye. Ya les comenté que quiere decir el agua, los riachos y también. Pero fíjense como aquí, en esta escultura, el agua, la serpiente, conforma los atributos del rostro. No se trata de un rostro real. Ahí no hay un rostro real. Literalmente hay ahí una serpiente y lluvia. Los dientes son la lluvia. Son dos serpientes. Y los serpientes hacen un anillo que es por si es el rostro de nube. Así que tenemos la solución serpiente, nube, lluvia. Nube, lluvia lo entendemos muy bien. Serpiente, entonces, ¿qué significa? Tiene dos sentidos. Los riachos, todavía hoy en los campos de México se dencia los riachos, las serpientes, como algo. Y también significa la fuerza de vida que baja con la yuca. Así que la serpiente es el emblema del claro. La serpiente es el transformado de nube. Pero, pero, ni el claro que está frente al museo, ese no es claro. ¿Qué no le veo el claro? Yo no quiero discutir ese caso. Es masculino. Tiene el masto. También tiene falta, pero detrás de un masto. Las mujeres nunca usan el masto. Si es muy político. Eh, mirá el tema que nos estaba preguntando el compañero. Aquí vimos otra vez la serpiente. Serpiente ya, ¿qué adquiere otro significado muy diferente? Serpiente de dos cabezas o, como ven acá, una serpiente entera y una quebrada. El chibuit, ese es el chibuit. Una serpiente que asiente y una que baja. ¿Chiwuit? Sí, ese de allí arriba. Acá. Ah, no me había fijado en eso. Mira qué impresionante. Formando el ejemplo del tiempo. Sí, ¿no? Sí, sí, impresionante. La serpiente de dos cabezas. Pero, en fin, la polaridad se representaba con el concepto de la serpiente, con la imagen de la serpiente. El concepto de la polaridad. Ya sea como entera y quebrada, como ascendente y descendente, como de fuego y de oscuridad, o simplemente como un espíritu de dos cabezas. Y ese es como el ejemplo que acabas de dar. Sí, 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 si ve a un elemento que sube y uno que baja, por supuesto, es la polaridad, la polaridad creativa. Esto es una cosa muy importante en el simbolismo que se aplica los polos. En este caso específico, por ejemplo, ven una serpiente que tiene dos cabezas. Una mucho más marcada que la otra. En esta está el dios joven, el dios del renacimiento. Y en este el dios viejo, los ciclos pasados. Si lo aplicamos al maíz, esto significa, digamos, el ciclo, la generación del maíz. Y en este caso, el maíz que renace. Aquí lo vemos todavía con más claridad. La cola de la serpiente que se abre como boca. Y en su interior es un dios mismo. Y la otra punta, bueno, si esto es la cabeza, entonces esta es la cola. Que se extiende como el dios joven, el maíz. No, es el diosito, no, es una de... No, el viejo, el diosito es joven, mira la cabeza. Acá está la cabeza. La cabeza más cerca del maíz. Todo esto está siendo observado por quién. ¿Quiénes son estos dos personajes? Pero ese es un personaje también en los dioses, ¿no? Y que tiene un pie de serpiente, ¿no? Eso es otro concepto. Este es catipoca, tiene un pie de espejo o un pie de serpiente. Pero aquí yo quiero insistir. No, 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 aquí estamos hablando de otra cosa. Este es el nacimiento del maíz y esta es la semilla que siembra. Esto está siendo auspiciado, observado por estos dos personajes. Vamos a tratar de identificar qué son. Momias, sentadas sobre cojines. Claro, estos son cojines. Y estos son momias. Cultos funerarios con máscaras de jade. Dime. Vamos a la interpretación más lata, más básica, más sencilla. La interpretación agraria que casi nunca falla. ¿Qué significa entonces una serpiente donde vemos la semilla de maíz, el brote de maíz y unas momias? Que todo eso está ocurriendo en el inframundo, abajo, en la tumba, debajo de la tierra. Y eso nos permite identificar a este ser. Este ser es un andrógeno. Tiene atributos femeninos y masculinos. Y es... ¿Por qué es un andrógeno? Este ser que está en el medio, rodeado, parece mucho del arte maya, rodeado generalmente de una serpiente. Tiene atributos de los dos elementos, de las dos polaridades. Por eso es andrógeno. Y representa el momento en que la semilla se transforma en brote. Es decir, el crecimiento. En el simbolismo, Oliver Saba, además, el andrógeno, que aparece mucho, quiere decir el crecimiento. Por eso la Biblia tiene dos creaciones. La primera, en el capítulo 1, donde dice Dios creó un ser que era macho y hembra. ¿Se acuerdan de eso? Macho y hembra en hebreo. Ahí. Ese fue el momento del crecimiento de la cosa. Y el andrógeno, en el capítulo 2, te dice, y entonces creó a Adán y después creó a Eva. ¿Se acuerdan? Ese ser original se llamaba Adal-Kamun. Está en un vaso de esa agua. Esto es de un vaso maya. Aparece con mucha frecuencia. Digamos, hay docenas de vasos con variantes de... Muy bueno. Y generalmente tienen estos elementos. Serpiente de dos cabezas o serpiente que de alguna manera se transforma en dos cosas. Una es un viejito y la otra es un ser joven con cabezas más cortas. En el inframundo con un andrógeno del centro. Hay uno así con ese viejito con pies de serpiente y creo que está abrazando a una chichona y dice que es una chichona. Esa chichona es el andrógeno. Es un ser masculino de cuerpo pero con chichis. Aparece en un joven, ese sí. Así es. ¿Y qué es el andrógeno? El andrógeno representa lo que media entre un estado potencial y un estado de manifestación. El andrógeno siempre se relaciona con la parte de abajo. Por ejemplo, es la criatura en su gestación. Todavía no tiene sexualidad. Porque también es muy evidente la indoplicación filosófica. El maíz, creación, el cobre, el crecimiento espiritual, la aromía. Pero andrógeno siempre significa término menos. Es decir, es una sola pieza, está ahí, pero de alguna manera tiene dos polaridades diferentes. Uno representa el antes, otro el después. Uno lo potenciaba, otro lo manifiesta. Uno lo masculino, otro lo femenino. Y así. De manera que eso se representa en todas partes. O el andrógeno, el andrógeno es un mito fundamental. Si van a estudiar lenguaje aquí, ni con algo así algún día, se trata de eso. La figura del andrógeno nos aparece ahí como todo elemento de transición. En estas imágenes encontramos otro significado atribuido a la serpiente. A ver, quiero decir. Es la misma serpiente. Y por supuesto, la serpiente que media entre la semilla y su fruto. Por supuesto. Pero visto desde otro ángulo. Aquí la serpiente representa qué? Ciclo. Ciclo del calendario. Concretamente. Los ciclos de tiempo del calendario. El tiempo medido. En este caso, las serpientes que se enlazan. Ya sea que se muerde en la cola o que se enlazan entre sí. Este es un concepto que aparece en los chilames para decir. Si el chilame dice y la serpiente se enlaza con la otra, quiere decir que un ciclo se enlaza con el otro. Los ciclos no se tocaban de manera secante. Sino que había un periodo en que se entrelazaba. Que se llama el hospedaje. Por ejemplo, un catú se entrelaza con el otro en la mitad de su tiempo. Así de claro. Tiene 10 años independientes al décimo año. Le da un hospedaje al otro. Y está 10 años hospedándolo hasta que ese otro está otros 10 años independientes. Es un sistema bastante complejo. Pero no había de ninguna manera en el calendario dos ciclos que se tocaran de manera secante. Aquí lo vemos claro, puesto que la serpiente en forma de suástica, tiene significado por estos signos que ve acá. Es decir, si Pactli, debe haber un Egecatl, Cali debe estar por ahí en algún lugar. Pues Pali, Koa, etc. Que está, en este caso en concreto, ¿qué representan esas cuatro serpientes? Los cuatro rumbos. Los cuatro rumbos o los cuatro elementos. Si tú ves 20 signos, organizados en cuatro bloques, cada uno de esos bloques va a tener cinco signos de un mismo rumbo, de un mismo elemento. El otro bloque va a tener el siguiente rumbo, de un elemento y así. Y en este caso, es una greca escalonada en una serpiente que por sí mismo ya es una greca. ¿Cuántas grecas hay ahí? Los 12. Piénselo bien. 13. 13. Y es un emblema de los 13 años o de la cuarta parte de un... Ciclo de Fuego 1. Vamos a ver otro sentido de la serpiente. Osepe en esta escultura de San Agustín que es de Colombia. ¿Qué es un pájaro? Pero que finalmente tiene la misma tradición iconográfica de... De la iglesia. De psicólica de Mesoamérica. Osepe en la asociación ya pájaro-serpiente. Pero como emblema de la polaridad. El pájaro-solar, la serpiente, lo luna. Osepe en otra vez acá, la relación cabeza de ave, plumas y cuerpo de serpiente. En un sábio mesoamericano relacionado con el calendario. Osepe finalmente aquí, columnas en forma de serpiente pero con plumas. Así que en esta imagen, la serpiente adquiere otro significado más. Ya no es solo la polaridad. Serpiente-ave. Serpiente-pluma. Sino que adquiere también el sentido de... ¿Qué? Sostén o cargador. De hecho, la columna se dice en agua... Tlaquensa. Donde quensa vale como pluma. Y tla implica algo que se extiende y vale como serpiente. Así que es muy natural en el arte mesoamericano que la serpiente plumada se representara como columna. Sabe de manera natural. Otro atributo de la serpiente, emplumada. Fíjense, también significa serpiente preciosa. Pero definitivamente lo que dicen los signos es serpiente con plumas. Y hay que ser literales si queremos entenderlo. Primero a tenernos a lo que hay ahí. Porque si queremos representar el concepto de serpiente precioso... Bueno, ¿cómo se dice precioso en la boca? ¿Lo precioso? Chiu. Es piedra preciosa. Si queremos decir serpiente preciosa, decimos Chiu-Khoa. Eso es serpiente preciosa literalmente. Y esa palabra existiría. Son esas dos serpientes que han alumnado en la Tierra del Sol. Por lo tanto, cuando se dice que ese Khoa se está implicando un significado un poquito diferente de Chiu-Khoa. Si bien que el sal también vale como precioso, pero sobre todo... Primero vale como plumas y también como árbol. Así que no hay que sacrificar el concepto de serpiente abre por un concepto mucho menos empático como serpiente preciosa. Eso que tenemos siempre en Mesoamérica. En este caso, la serpiente plumada se está tragando una persona. ¿Qué significa eso? Que esa persona está cambiando de estado y se está transformando en un dios. Está adquiriendo el estado de la serpiente plumada. No significa que una serpiente se está comiendo una persona ya. No es un ataque, pero para nada. Significa cambio de estado. El resultado de esta operación metabolizadora, que es una operación por la cual la persona se convierte en un Teo-Khoa. ¿Qué quiere decir Teo-Khoa? Era el nombre que le daban al más igual promedio que hacía sus deberes religiosos, iba al templo y toda esa cosa. Le llamaban el Teo-Khoa. ¿Sí, Teo-Khoa? Teo divino. ¿Cuál? Teo-Khoa. Comer. Ah, comer. Teo-Khoa. Que come a Dios o que a Dios se lo come. Y eso se representaba a través de unas estatuas de masa de amaralto, que es decir, ahí la gente se la comía de algorocitos. ¿Sabes? Es un ritual. Pero quería decir, estoy incorporando la deidad o la deidad me está incorporando a mí. Estoy convirtiendo en un mundo. El resultado es esto que viene acá. Una serpiente con cabeza humana. Es decir, un divinizador. Serpiente con cabeza humana. Y con eso terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo cerrar? Sí. La mariposa. ¿Qué? La mariposa. En el tópecayo. En el tópecayo. En el tópecayo. Es una pedaza. Ah, no. Es el final. Ese es el escudo. Ah, pero es una mariposa, ¿no? Es una mariposa. Ah, yo me fijé ahora. En el lobo. ¿En el lobo? Ah, sí. En el canazo al tópecayo. Ah, del náhuepaparo. Sí. Ya, sí. Identifica solo. Náhuepaparo es un gran quinto solo. ¿Alguna que es de calentán y cabo de...? Un gran quinto solo. Gracias por ver el video.